Para mí, en cierto aspecto, creo que me ayudaron a salir de una depresión. Y si no fuera por ello, yo creo que tal vez hubiera agrado otro rumbo. ¿Los perros lo salvaron a Dios? Bueno, cuando perdí la empresa, perdí muchísimo dinero y me quedé en la calle. Y perdí como un millón y medio míos, pero me quedé en la calle. Y los perros me ayudaron mucho. Don Ramón es conocido por su amor hacia los animales. Es originario de Nicaragua. Contó que llegó a tener muchísimo dinero, exportaba e importaba frutas. Pero en el año 2008, su negocio se vino abajo y lo perdió todo. Sin familia, encontró consuelo ayudando a los perros sin hogar. Una situación muy dura, muy fuerte. Pero para mí representan la amistad, el amor, el cariño. Y realmente me ayudaron a salir del tramo muy difícil, muy difícil para mí. No tengo esposa, no tengo hijos, estoy solo. Entonces llegaron a ser mis compañeros y son mis compañeros. Su domicilio es el que funge como albergue para estos caninos. Equipado con una habitación especial donde se encuentran aquellos que necesitan reposo por enfermedad. ¿Cuánto aproximadamente se gastó en el tratamiento de Daisy? Ah, 18 mil pesos es lo que me costó el tratamiento de eso. Porque, miren lo que le hicieron. Bueno, no sé, como estaba fracturada la cadera y estaba fracturada la pierna, son dos fracturas. Y es lo que terminaron. Ya con el medicamento y con todo, me sale con 18 mil pesos. Son aproximadamente 55 perros los que don Fernando ha rescatado. Y que actualmente pueden correr libremente en este terreno que mida alrededor de 1.200 metros cuadrados. Y que están a la espera de ser adoptados. Trabajo con un veterinario no muy lejos de aquí, en el 2000. Él me ha ayudado a esterilizar, me cobra 500 pesos por cada una. Y de poco en poco les he esterilizado a todas las perritas. De acuerdo. Ahora, si hay algún voluntario que esté viendo esta nota y quiera acercarse a usted y ayudarlo en su labor. ¿Cómo le puede hacer o no necesita más ayuda? No, sí. Estamos en Lomas del Encinal. Es altiplano, quinta sección, para arriba hacia la montaña, básicamente. De por el área del corredor Boulevard 2000, exactamente. Realmente hay que tener el sentido de responsabilidad. Porque son seres que merecen el cuidado y dependen 100% de nosotros, los seres humanos. Si nosotros no hacemos conciencia para cuidarlos como se merecen, realmente estamos cometiendo un crimen, yo creo. Muy bien, ahora déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta historia. Yo me despido, mi nombre es Ashley Hercia, con edición de Walter Moreno para El Imparcial.